¿Cómo se llama? Tere Hernández. ¿De dónde es? Vengo de Tecama, que he estado en México. Ahí desde que entró Morena, eran bien panistas, pero desde que entró Morena se han visto realmente los cambios, han arreglado calles, han hecho parques, está bien genial. ¿Qué piensa de esta 4T que encabeza el presidente Andrés Donaló? Yo soy un lover. ¿Qué puedo decir? Amo a López Obrador. Y discúlpame por aprovecharme de tu micrófono, pero quiero enviarle un saludo a mi nieto Alexander, que está cumpliendo 10 años. Me amo mucho a mi hermana Araceli, que también es bien, Chaira, también es su cumpleaños. Los quiero mucho. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Saludos al Estado de México. Eres el mejor. Muchas gracias. Amo a Toñito y a Jaime Hernández y a Paco Cruz, pero tú tienes la chispa. Muchas gracias. Tú eres el mejor Vicente. Que Dios me la bendiga. Gracias. Y seguimos, seguimos.